Y vamos a entrevistar ahora a Lorena Benítez, ella es periodista holística, creadora del magazine Elige de Nuevo, conductora de Radio Mantra y creadora del Espacio Conciencia Elevada, y nos va a hablar en nombre de esta expo para saber qué vamos a encontrar el 15 y el 16 de abril. Hola Lore, ¿cómo estás? Ani te habla de acá. ¿Cómo va? Y Andrea. Hola Ani. Y Andrea me acompaña del otro lado. Hola Lore, ¿cómo andas? Un gusto. Un gusto, chicas. Igual para mí, feliz día. Qué maravilla conectarnos un día como hoy, ¿eh? Una vez casual. Feliz día para vos también. Feliz día. Qué bueno, me alegro muchísimo de estar. Brites es mi apellido, chicas. Brites, bien. Sí. Lore, contanos qué vamos a encontrar el 15 y el 16 cuando vayamos a Costa Salguero. Vamos a encontrar lo que estamos preparados para encontrar. Recién escuchaba la apertura, y no es casual esto, ¿no? Que justamente decía, qué interesante vincular todo, que nada es casual y que todos estamos de manera sincronizada. Y yo decía, yo sé que la expectativa es grande en general cuando alguien está en la búsqueda, pero la invitación es dejarse sorprender. Hoy estamos posicionados en un lugar donde todos hablan de terapias complementarias, porque ya no son alternativas, chicas, esas de la vieja escuela. Sí. Entonces, ya incluso me atrevo a decir que hace no mucho, 10 años atrás, lo único que nos permitíamos decir era, yo hago reiki, yo hago yoga, y no podíamos decir más nada, ¿te acuerdas? Porque nos miraban raro, ¿no es cierto? Sí. Hoy eso da, insisto, queda en la vieja escuela y nos vamos a encontrar en una expo que nos esperamos. Ver qué es lo que siempre va de vanguardia. Me voy a encontrar con qué, con qué terapeutas, con qué disponibilidad de la energía está para ver, decir, a ver, con qué herramientas que voy a recordar. Porque ustedes bien saben, y lo han dicho como grandes sanadoras que son ambas, todo está en nosotros. Entonces, en estos espacios que son tan dimensionales y son tan abiertos para encontrarnos con tantas herramientas, lo que vamos a hacer es vincularnos con la que nuestro espíritu está capacitado para entender y para poder incorporar. Si son, si es reiki, bárbaro, si es kundalini, bárbaro, si son registros acá, chicos, bárbaro. Cada uno va a estar simplemente guiado por lo que en ese momento se quiere vincular. Creo que esa es la magia, chicas. Me parece hermoso lo que estás diciendo. Contanos, Lore, bueno, ya nombraste varias terapias, varias disciplinas. ¿Qué es lo más tradicional que hay y qué es lo más novedoso que vamos a encontrar dentro de la expo? Tradicional, porque tiene que ver con una cultura milenaria, claramente. Está el yoga, por supuesto, todo lo que tenga que ver con esas disciplinas de oriente. Yo siempre me digo, y quizás les suene un poco gracioso, digo, la sabiduría de oriente que se trae al desoriente. Porque a veces en occidente están un poco desorientados, ¿no? Entonces me gusta decir un poco así a modo de gracia, decir, bueno, en oriente hay una cosa y en desoriente otra. Claramente lo que es la Ayurveda, todos los que son representantes destacados que podemos vincularnos. Y lo interesante es lo siguiente, no tenemos que ser especialistas en esto. Si hay una persona que se siente seducida para simplemente saber de qué se trata y querer interactuar con gente genuina que lo aborda de una manera eficaz y de una manera que ustedes también lo mencionaban al inicio del programa, que si ustedes se comprometen, ¿no? Porque siempre el terapeuta pasó por una situación antes de ser terapeuta y eso siempre hay que aclararlo. Y no contento o contenta con esa transformación personal, decide ir por más para convertirse en puente y vincular a otras personas con ese tipo de transformación. Por eso ustedes dejan el cuerpo, digo, ¿no? En general, yo no soy terapeuta, pero sí los acompaño hace 20 años desde los medios, ¿no? Y veo la transformación que generan personalmente y también a los otros, pero siempre es un asunto personal. Esto es un poco lo que tiene que ver con lo que es lo que Nani te decía, ¿no? Pero yo personalmente creo que hay una energía disponible a nivel universal ahora que está al alcance de la mano. Vos decías recién, Nani, que tenías pacientes o consultantes que llevaban mucho tiempo hablando sobre lo mismo o no pudiendo resolver situaciones y parecía como que siempre, ¿no? Estaba como en ese rulo vicioso y no podía salir. Yo interpreto hoy que por dónde va lo novedoso es que hay una energía disponible para aquel que quiera o aquella que desee llamarse a la acción va a encontrar una salida mucho más rápido que quizás nosotros que empezamos hace 20 años. Eso es lo que yo interpreto. Es una energía interesante que está disponible, pero saben mucho más aquellos que conectan, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto que después le va a resonar a ustedes que dicen que Sudamérica es el faro del mundo. Bueno, hay mucho por detrás de información real acorde a eso. Sí, eso lo había estado leyendo hace un tiempo y aparte este año en especial, este año en particular y esta era en la que entramos, se presta también para eso, ¿no? Todas estas energías para que la gente se abra a cosas que no las ven por ahí tan políticamente correctas como decir voy al médico, voy a esto, voy al otro. Sanar desde otro lugar. Porque en realidad si lo miramos objetivamente, lo que hay que sanar está dentro. Así que por más que uno busque afuera... Sí, pero quizás en estos lugares donde, gracias a la gestión de todos ustedes, de manera desapercibida la persona o por curiosidad, porque es un espacio público, llega de un modo, ¿no? Como un puente y maravilloso, más sin querer, como por descuido, a cuando tengo que ir a un espacio holístico, hay una resistencia, hay un tabú, ¿cómo voy a ir ahí? Yo no creo. Voy porque acompaño a mi señora, voy porque a ver qué pasa en este lugar que hay por ahí, hay una feria de informática. No, no es de informática. A ver, ¿y esta gente qué está haciendo, no? Entonces eso es lo maravilloso, porque de repente nosotros teníamos la información que nos enviaste, hay food trucks. Bueno, ¿pero esto qué es? ¿Es un espacio cervecero? Ah, no, hay comida saludable. Bueno, entonces también desde eso que como al descuido, vi luz y subí, ¿no? Llegué y tuve la oportunidad de tener contacto sin querer. A nosotros nos sucedió en mi espacio de habilitarla a una facilitadora de constelaciones familiares al lugar y un señor en especial que fue y dice, ¿por qué viniste? Y porque me invitaron a almorzar, Graciela y Carlitos me invitaron a almorzar y me dijeron, ay, vamos a una constelación, ya que estás, vení. Dice, me trajeron cuatro horas a llorar. Bueno, en realidad tenía que llegar a ese lugar. Claro, digo, bueno, nunca más vas a invitar a almorzar. Tiene que agradecerle a sus amigos que fueron los instrumentos para que eso se abra. Claro. Imagínense esto, chicas, por un segundo, porque ya que podemos empezar a decir, a ver, podemos visualizar, ¿no? Que es un ejercicio maravilloso. Y los que no puedan no importa, porque esto también se ejercita. Y esa es una palabra clave, creo que van a coincidir ambas conmigo. Acá el tema es sostener. Acá no es algo que yo me pongo y soy holístico por un día, o me hago holístico por un día y después mañana me quito esa prenda y sigo como en el plano 3D. La realidad, es que hay que decirlo, no es un camino lineal. Tiene sus altos y sus bajos. Hay un compromiso muy personal para empezar a manifestar esos cambios reales que queremos ver en la realidad, por supuesto, no en concreto, pero requiere de una disciplina. Y dependiendo de qué cabeza cae ese término, claro, viste que hay gente que dice, y esto no me explica, a mí la palabra disciplina me resuena a tal cosa, y no sé. Y ustedes lo decían al inicio del programa, y me parecía interesante, de que a veces las palabras quedan cortas, ¿vieron? Porque quizás lo que yo digo, por ahí uno, dependiendo la interpretación que cada persona le da, va a creer una cosa diferente, ¿no? Entonces digo, hay que ser sumamente delicado, sumamente atento, ¿a qué término estamos hablando cuando hablamos? Y sobre todo, cuando hablamos de nosotros mismos, porque el universo no tiene sentido del humor. Si yo de las 24 horas, 20, me estoy diciendo, pero mirá qué torpe que no pude resolver esto, pero mirá qué torpe que no pude gestionar esta situación, es muy probable que lo único que te trae al universo son cuestiones donde vos te hagas ver torpe. Entonces hay que estar atento con lo que uno crea desde el vocabulario, desde la palabra. Y si bien nosotras trabajamos de hablar, porque no nos podemos callar, ¿saben qué no hay, chicas? Silencios activos. Hay poca escucha activa. No nos escuchamos. Entonces, si yo no te escucho, ni a Ani, no la escucho a Andrea, es probable que yo por ahí te quiera tapar y te quiera decir, bueno, no, pero ¿sabés qué? Escúchame a mí, porque viste tal cosa y tal otra. Entonces se hace como una, ¿viste? Una interrupción donde no nos estamos escuchando, básicamente. Y no solo eso, sino que no estamos prestando atención a lo que estamos diciendo. Entonces este es el ABC para mí, ¿eh? Para arrancar. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? Vos hablabas, Andrea, recién decías, bueno, lo que pasa es que si yo empiezo por el amor propio me confunden con egoísmo. Y claro, porque hemos sido culturizados de este modo. Sí. Entonces es complejo que cuando uno habla de amor propio, ni siquiera entienda que el amor no es el amor romántico de la telenovela. Se trata de otra cosa. Entonces es un proceso totalmente amoroso, delicado y comprensivo que con quién hay que hacerlo con uno mismo. Sí, cambiar un poco. Y en realidad, Lore, cambiar un poco el chip, ¿viste? Y una cuestión generacional también. Por ahí algo, las que tenemos más de 50, tenemos padres cerca de los 80 y no se permitían amarse a ellos mismos porque había que cumplir determinadas obligaciones, determinados requisitos. Y bueno, hay cosas que se plantaban como obligaciones que no lo son tan, tan obligadas. Pero bueno, un poco lo que Ani también hacía referencia, esto de sostenernos en una zona de confort que no es tan cómoda, sino que es la conocida y que trascenderla, que también es tal cual lo que vos decís, no es lineal y tampoco es tan romántico ni tan lindo el proceso de sanación. Y no todo el mundo está dispuesto. También tenemos, yo digo tenemos, pero por ahí me pasa solo a mí, aunque creería que no. Yo sé que Andrea también, pero a los que trabajamos de esto, de escuchar al otro, de estas terapias que son alternativas y de todo esto, nos toman como, uy, a ver, ustedes que son seres espirituales, no se enojan, no tienen problemas, no tienen esto, y te ponen en un lugar como de dioses, no sé cómo decirlo. Entonces, hasta a veces te obligan a comportarte de una manera determinada, ¿no? Y no entienden que esto es una manera de vivir como para otros sería alguna otra religión, o como para alguno es el entrenamiento físico o para otros. Es sostener nuestra vida desde un lugar diferente al que por ahí lo sostiene otro. Pero pasamos por los mismos procesos, porque estamos pisando la tierra y somos seres humanos. Y eso es el altibajo. Pero siempre, siempre, siempre dentro de nuestro corazón, está esa manera de vivir diferente que es sostenido en el todo, que todos somos uno, de que hay una energía más allá de nosotros, que nos creó y que nos contiene. Y en este hacer diferente al de las otras personas, a veces somos tildados de extraños, de locos, de místicos, de un montón de cosas. A mí me parece... Pero no quita, Ani, que vos creas tu realidad. Y te va a pasar que por una frecuencia totalmente distinta, solo te vas a vincular con un tipo de persona que va acorde a esa frecuencia. Sin duda. Va a empezar a suceder. Y ahí vas viendo la magia. Ahí vas a ir encontrando. Sin duda. También respuestas. Me parece hermoso esto de lo de la expo, porque estoy mirando las disciplinas, y la gente, estoy mirando los... Tenemos cinco espacios en simultáneo. Sí, estoy mirando eso y te quería preguntar. Esto piensen que es un fin de semana completo. Bueno, Costa Salguero, corazón de la ciudad de Buenos Aires, Anada, de La Plata, tenemos Autopista Buenos Aires-La Plata, sumamente fácil de acceso, claramente. Donde, de manera, insisto, así como si estás en el live en tu casa, bueno, te pones cómoda, te pones cómodo, vas, interactuás con la posibilidad que tenés en cinco salas en simultáneo, la sala Nirvana, la sala Mandala, la sala Sol, el Auditorio Luna también. Entonces, ahí vos vas a tener un organigrama a través de Expolística Bienestar, es nuestro Instagram, y vos ahí podés acceder a toda la información y decir, a ver, a mí me resuena esta disciplina para aprender a meditar. Bueno, tenés un referente que te puede dar una charla en base a eso. O sea, tenés cursos, tenés maneras de vincularte con otras personas también que te dan tu parecer. Pero acá la idea es que la persona vaya a experimentar. Si bien va a tener una cuota de información teórica, pero se lo va a llevar puesto. Esto es algo vivencial que es lo que hay que remarcar. No es algo cognitivo, porque también hay que empezar a entender que hay una fusión corazón-mente, y a veces cuando dicen, ¿vieron chicas que dicen, ay, pero este camino que es tan largo, cuánto lo tengo que transitar, qué, cuánto? Digo, no, el camino tiene 20 centímetros, que va del corazón a la cabeza. Y cuando vos lo alínees, te va a ser súper corto, porque en realidad son 20 centímetros de recorrido. No es nada. Lo que pasa que, bueno, tenés su lado, ¿no? Entonces cada persona va a poder elegir a qué charla asistir, con qué disertante dar, con qué disciplina, porque más allá de que sea un referente conocido, en el caso, por ejemplo, vamos a tener personas internacionales por marcarte solo una, sin querer dejar de lado a las demás. Por ejemplo, Lourdes Ferro, que es de Uruguay, es una astróloga maravillosa, viene de Uruguay. Entonces, si te interesa la astrología, podés vincularte con ella, si te interesa la meditación, lo mismo, si te interesa otras disciplinas, mover el cuerpo, lo mismo. Entonces vas a tener ese día poder recorrer los stands con productos, como cualquier otra expo, porque es así, de todo tipo, y también participar de las charlas. Entonces es una manera de entender lo que es esto de ser holístico, ¿no? Que es el todo. Vi que va a estar el brujito maya también, que... Gabriel, sí, sí, va a estar Gabriel. Gabriel es una de las pocas personas aquí en la Argentina que tiene mucho conocimiento en cómo visión andina, todo lo que es el chamanismo también. Que fíjense, chicas, eso es contenido ancestral, ¿entienden? ¿Y qué pasó? ¿En qué punto nos desvinculamos con lo que la madre tierra tiene para ofrecernos? ¿Cuándo nos separamos? No, puede ser también, esa es una linda pregunta, decir, ¿por qué no ando descalzo en el patio de mi casa? ¿Por qué no me descalzo y me conecto con la tierra, con toda la energía que me puede dar? Hay un montón de cosas que no nos acordamos nada más, porque las sabemos. Yo estoy convencida que lo sabemos. Sí, sí, es solo recordar esa información que está adentro, ¿no? Entonces la invitación es ir más que desde agarro una grilla y veo qué actividades, es ir a ver con qué conecto desde mi sentir, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y de todas las áreas, como le decía, ¿no? Pueden ser de la parte energética, de la parte corporal, de la parte claramente comiendo comida saludable, aprendiendo de qué se trata en el caso de la Yurveda, a ver de qué se trata, de quién me habla esto. Y sobre todo cuando decíamos, no, nosotros que ya pasamos cierta edad, pero ¿saben qué me sucedió? Que hay personas que compraron su entrada a través del sitio también que está disponible para adquirir la entrada a través de www.xpolistica.com.ar y decían que iban porque sus hijos en las escuelas les daban yoga y meditación y ellos como padres querían aprender cómo hacer la actividad con sus hijos. O sea, eso me pareció extraordinario. Súper extraordinario. Súper, súper. Involucrarnos, ¿no? Como familia en este modo de vivir tan espiritual. Y creo que todo esto, más allá de lo energético, hablábamos de la era de acuario, de la energía que nos predispone para que todo esto fluya de manera tan vertiginosa y mágica, también tiene que ver con esta situación que hemos transitado puntualmente de COVID y este nuevo renacer como humanidad, ¿no? Plantearnos realmente cuáles son nuestras prioridades, dónde tenemos que enfocarnos y sin duda ahí es cuando cobran todas estas terapias solísticas un protagonismo tan importante. Sí, sí. Fíjense, un caso interesante es el de Amrit Real. ¿Se acuerdan que un gran periodista de los medios, Alejandro Real, que él toma el nombre espiritual como Amrit y él se va a vivir a una comunidad en Córdoba, tras las sierras, y hace un... Él, mirá, escritor, periodista y súper reconocido, ¿no? Él tenía como el part-time de la hora premium conduciendo un noticiero. Y sin embargo, hubo algo que pasó en su vida que hizo que tomara esta decisión y de él como que para nosotros sería como que abandonaste todo, abandonaste el éxito, abandonaste todo lo que nosotros quizás desde los medios queríamos acceder, ¿no es cierto? Y miren, la verdad que la charla de él va a ser amorosa realmente, va a focalizarse sobre todo en los vínculos, que me parece que es un gran tema, el tema de los vínculos. Y también no quiero dejar de decir que esta famosa serie Mi Otra Yo, a través de una de las cadenas más importantes de estas series, ¿no? Bueno, también él fue como un antes y un después. Pues mucha gente, muchas personas empezaron a abrazar esta disciplina, esta herramienta de las constelaciones. Para mí fue como la reina del 2022, no sé qué le pasó a ustedes. Esa sí, va a estar Sara Levita, ¿verdad? Exacto, Sara Levita, una de las referentes más importantes. Más importantes. Sí, con su escuela, con su escuela ATI, con sus ejemplares, que también esa es otra, ¿no? Poder apoyarnos en materiales, ¿no? En sus libros, de cada uno de los autores que también son, bueno, que son profesionales y que son también terapeutas, tienen muchos libros editados. Y esa es otra, ¿no? Poder ver nosotros también. Porque acá hay una clave, chicas, y acá vamos a hacer honestidad brutal, al menos de mi parte. Yo voy a esta expo y les aseguro que salgo entre algodones, porque uno sale tan angelado, ¿no? Pero ¿saben qué sucede? Después yo me tengo que ir a tomar el bus, me tengo que ir a tomar el subte, tengo que volver a llevar a los chicos a la escuela. Y acá la clave es, ¿cómo puedo sostener, ¿no? Todo esto que aprendí en una especie de caos. Imagínate que te agarra el piquete en la 9 de julio. La espiritualidad, sí. Ah, ahí está. ¿Dónde la ponemos? ¡Oh, no! ¿Dónde la ubicamos? Sí, sí. ¿No es cierto? Y sí, pues estamos en la 3D. Bueno, y son en esos momentos donde uno tiene que estar diciendo, bueno, a ver, qué es lo que aprendí en la expo, qué es lo que me dijo Sara, qué es lo que me dijo Andrew, qué es lo que me pudo decir el brujito maya en esta situación. Porque como bien decía Ani, que decía, la verdad que nos miran como seres por ahí que, no sé, que tenemos, estamos en otro plano. No, estamos en el mismo. Solo que entendemos que las cosas que catalogamos como buenas o malas no van a dejar de ocurrir. Van a seguir ocurriendo eventos, que nosotros le ponemos la connotación de negativo. No significa que no ocurra, significa como yo me paro frente a estos eventos. Mirá, estaba el... Te escucho, perdón, te escucho. No, que cambiamos la mirada, nada más. O sea, cambiamos la mirada. Sí, eso te iba a decir. Estoy leyendo la historia de este señor Alejandro Rialdi. Se perdió a su esposa después de seis años en coma. Sí. Dejó la tele, se mudó a las sierras y ahora es maestro de yoga. Qué cosa que casi siempre es un nexo común por ahí entre todas las personas que elegimos la espiritualidad como nuestra manera de vivir es haber tocado fondo con algún evento importante en nuestra vida, ¿no? Que nos toca en lo más profundo. Que nos transforma. Que nos transforma. Me acordaba del libro de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, que dice en una parte recordar significa volver a pasar por el corazón, atendiendo a eso que decías vos. Y creo que cuando pasan estas cosas, cuando uno está en medio del caos, como decís, en medio de todas esas cosas que nos pasan, el recordar, el pasar por el corazón, por el medio del amor, recordar quiénes somos, nos ayuda. Eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Sí. Contanos, Lore, como para ir finalizando, ¿dónde pueden comprar las entradas? Si todavía disponibles, si todavía hay lugar para que vaya la gente. Si yo como terapeuta... Sí, incluso para aquellos que quizás tengan un emprendimiento, porque se me ocurre decir, uno que está en la pandemia, por ahí desarrolló un emprendimiento holístico, ¿no? Y por ahí quiera presentar en un lugar como este lo que está haciendo. Entiendo que hay pocos están, pero están disponibles también. Incluso lo que decías, como terapeuta, vos me preguntabas... Claro, quería preguntarte si como terapeuta yo quiero participar para exponer, si todavía hay lugar como para que algún terapeuta por ahí diga, ¿quiere poner un stand dentro de la feria? ¿Todavía tienen posibilidad? Para colocar un stand, entiendo que sí, no tengo ya lugar y les confieso que arrancamos en noviembre y estábamos en enero y ya teníamos agotados absolutamente todos los lugares para disertantes. Fue tanta la cantidad de personas que dijeron, yo quiero estar tanto del exterior como del... Esta es una feria, una... ¡Qué maravilloso! Sí, sí, federal. Porque por más que se hagan Buenos Aires, es abierto. Miren, está la comunidad boliviana representada también con una gran chamana que me pareció maravilloso también que pudiera estar. No, no, realmente, vieron cuando uno empieza... Ni sé cómo... Ya hoy no recuerdo cómo nació la... Decir, bueno, a ver qué sería interesante poner esto para que la gente se vincule en un solo espacio con distintas personas y fue creciendo y tomando vida propia, ¿vieron? Eso sucede con estos tipos de ideas que después van creciendo y ya no le pertenece a alguien en especial, ¿vieron? Claro. O sea, forma parte de todos los que suman su chista divina, como me gusta decir a mí, para que tome forma, para que tenga entidad. Y saben qué, yo visualizo que quizás cuando sea la sexta edición, ustedes también estén, o sea, como que entienden, como que vamos a decir... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primera? Y ya vamos por la décima. Porque le veo larga vida, chicas, a esto. Y sí. Le veo larga vida. Y las centrales las pueden adquirir a través de www.xpolistica.com.ar, pueden observar cada uno de los protagonistas, cada una de las firmas que nos acompañan, que también quieren, desean también, como yo siempre digo, acompañar, dando estos pasos conscientes, que es una manera también de elevar la conciencia para todos, y que de eso se trata. Y que es el momento adecuado. No lo duden. Es el momento adecuado. Es el preciso momento. Bueno, Lore, la verdad, ha sido un placer. No sé, querés decirnos alguna otra cosa para cerrar. Te escuchamos. Simplemente que al que le resuene entiendan que esto es un camino de ida, claramente, y que quiero que comprendan algo. Nadie es más espiritual que otro. Todos lo somos. Yo no te puedo decir a vos lo que ya sos. Ya sos un ser espiritual. Entonces no tengo que decirte nada. Simplemente esto es una excusa, es un espacio de común, unión y armonioso para que te vincules con lo que ya sabés y con lo que tu alma está resonando y vas a encontrar allí. Simplemente eso. Los esperamos el sábado 15, domingo 16 de abril, expo holística y bienestar. El espacio de común unión para que cada uno vaya acorde a su conciencia, vibrando en su mejor versión. Hermoso, Lore, te agradecemos mucho, mucho esta comunicación y nos vemos. Vamos a andar por ahí el sábado. Ahí estaremos el sábado 15. Maravillosa, me encanta. Bienvenidas, holísticamente hay presente. Nos vamos a encontrar por allá. Ahí estaremos. Claro que sí. Un abrazo grande, Lore. Muchas gracias. Ambas. Saludas.